Bienvenidas a todos. Estamos muy emocionadas de darle la bienvenida a Emily hoy. Bueno, gracias. Hola, yo soy Emily. Estoy en la Universidad de Texas, Dallas, con el grupo de respuesta a emergencia. ULR apenas comenzó como hace cuatro años, pero de veras hemos crecido en ese tiempo. Ahora hacemos varias clases durante el año y también entrenamos a bomberos que buscan ser certificados durante el año también. Creo hemos capacitado a 35 hasta ahora. Entonces voy a esperar que Cali ponga las diapositivas, pero hoy vamos a estar hablando sobre RCP, sobre emergencias de sangrado y emergencias de cuidado de salud, de ahogamiento. Entonces la primera, el primer tema de hoy es RCP también que se le llama que también se le llama reanimación cardiopulmonar. Podemos ir a la próxima diapositiva ahora, Cali. Gracias. Entonces en RCP lo que hacemos cuando se hace cuando el corazón deja de latir. Entonces el primer paso en el RCP es seguridad. Debe determinar su propia seguridad antes de comenzar de tratar RCP. Entonces estás en un lugar seguro, hay algún objeto peligroso cerca a ti. No puedes ayudar a alguien si estás herido. Entonces si estás como, así como cuando uno está en un avión y se tiene que poner la máscara de oxígeno primero antes de ayudar. Es el mismo concepto con RCP. Y entonces la próxima diapositiva, por favor. Podemos ir a la próxima diapositiva, Cali. Perdón. Perdón. Ok. Entonces después de, después de que mires la situación, el primer étape es si la persona no está respondiendo, por favor hable con ellos y pregúntele si están bien. Está tratando de recibir algún tipo de respuesta de ellos para ver si aún están conscientes. si ellos no están conscientes, obviamente no van a responder, pero también puede sentir en su cuello. Aquí por un lado puede ver si puede sentir a su corazón. Ahí cuando selecciona su cuello, ahí puede ver si puede seleccionar su presión. Si usted puede, si usted, si usted nota que ellos no están responsivos, aún están, no están conscientes y les tienta su cuello y ve que no tiene el pulso, por favor háblele al 9-11 y pídale a alguien que también llamen al 9-11. Entonces, si usted también es, si usted ve que alguien está presente en la situación, por favor, dígales, por favor, llamen al 9-11 para que otra persona pueda hacer RPS. Entonces, si usted no puede, pregunte si otra persona puede, pero si usted sí puede, pregunte que otra persona llame al 9-11 para que alguien llegue lo más pronto posible. Y luego, el tercer etapa, si no hay respuesta, por favor, empiece los compromisos. Entonces, cuando usted vea que empiezan los compresiones, va a haber una ED. Si usted no sabe que es una ED, aquí tengo uno. No sé si pueden ver mi pantalla. Hablo o no enseño de nuevo. Entonces, todos los lugares tienen un AED por alrededor por si hay algún tipo de emergencia. Entonces, si usted nota que está en una tienda, si está en una librería, puede preguntarle a los trabajadores. Entonces, y ahorita le enseño qué es lo que hace una ED. El próximo paso es que sigan con las compresiones hasta que llegue la ayuda. Entonces, la manera en que puede asegurarse de que la persona sobreviva después de un imparto es si usted continúa de hacer las compresiones del pecho. Entonces, esa es la manera que más mejor que uno puede asegurarnos de que sobreviva. Después de que note que ya no está consciente, tiene que continuar las compresiones del pecho. Porque puede ser muy crítico por unos 5 a 10 minutos donde esas personas no están recibiendo sangre a su cerebro. Entonces, si podemos ir al próximo dispositivo, Kali. Ok. Gracias. Ok. Entonces, las pulsiones por minuto deben de ser 100 a 120 por minuto. Entonces, no sé si ustedes han visto esa escena de la oficina, la, la, ahí en ese programa de televisión. Esa nomás es otra cosa que puede ayudar. Entonces, hay una canción que se llama Staying Alive. También puede cantar esa canción que se llama Baby Shark. Si usted sabe la canción de Baby Shark, puede cantar eso en su mente y puede mantener ese ritmo para mantener las pulsiones por minuto. Entonces, podemos seguir a la próxima dispositiva. Ok. Entonces, la profundidad en que uno quiere mantener las compresiones. Y ahorita yo también voy a demostrar todo, pero debe de ser por 2 pulgadas. 2 pulgadas sí es mucho. Y mientras que haga las compresiones del pecho, es muy fuerte y puede causar que se quebran sus riñones. Y hasta con un ser querido, con un alma extranjero, puede ser muy dramático. Pero para que nos aseguremos de que ellos sobrevivan, eso es lo que, eso es la fuerza que uno tiene que tener. Y si alguien quebra sus costillas, ellos, puede causar que ellos fallezcan si no hacemos NPC primeramente. Entonces, si nos vamos a la segunda dispositiva, aquí hay diferentes tipos de fuerza que uno debe de mantener. Entonces, para adultos y niños, es muy importante que tengamos esas 2 pulgadas, pero para bebés. Entonces, para infantes que son menos de un año, nomás queremos hacer 1.5 pulgadas de fuerza. Y hay una manera específica que uno debe de ser RPC de infantes. Ok, entonces, si nos vamos a la próxima dispositiva. Ok. Entonces, para infantes, el RCP, hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, en vez de preguntándoles si están bien, lo que quiere hacer es tocar su pie para verse una respuesta y llamar su nombre. Si no dan respuestas, queremos hacer la misma cosa, si queremos hacer la misma cosa de el ritmo de 100 a 120 por minuto y por la canción de Baby Shark o Staying Alive. Entonces, si nos vamos a la próxima dispositiva, aquí podemos ver la demostración. Si pueden ver mi cámara. Ok, entonces, voy a empezar con el RCP de infantes. Entonces, aquí tenemos un juguete de bebé, que es lo que nosotros usamos para entrenar. Y la manera en que sirve es, aquí está el bebé. Como lo quiere hacer para bebés de RCP, es quiere poner sus manos por alrededor del bebé, del pecho del bebé, para mantenerlos. Perdón. Quiere, quiere que sea en un lugar muy claro. Entonces, puede poner su, los pone en un lugar plano. Pone sus manos por alrededor de su pecho y nomás empuja debajo. No más de 1.5 pulgadas y lo va a hacer de 100 a 120 pulsanos por minuto. Puede también usar dos dedos y tocarlos así y hacerlo así. Y lo que quiere hacer es, por aquí en esta área, por el pecho, por debajo de, de arriba. No sé si puede ver cómo se parece cuando yo empujo, debajo del pezón, cuando, cuando lo empujo. Entonces, esa es la RCP para infantes, quiere asegurarse de que toque su pie y llame su nombre. Aquí está el AED que yo mencioné más adelante. Entonces, esto está en todos los lugares públicos. Es una requerida de que todos los lugares públicos tengan este equipo. Entonces, cualquier lugar que vaya puede pedir un AED, un AED. Aquí hay dos diferentes tipos de equipo. Entonces, hay equipo para adulte y hay equipo para infantes. Aquí puede ver que le enseña una foto de dónde puede poner el equipo. Entonces, hay que decir que estas almohadas son para infantes. Va a poner una almohadilla en su pecho y va a poner la otra almohadilla. Perdón, perdón, en su espalda así, para que se parezca así. Después de que ponga las almohadillas encima, lo conecta al AED y nomás selecciona el botón de empezar. Y ya se empieza. Mentalizando el ritmo de corazón. Entonces, ya que se empieza, no toque el paciente. Y si hay algo que ocurre, dice que se mantenga claro del paciente. Y también, prende la luz para notificarle cuando seleccionar ese botón. Entonces, todos los AEDs le van a decir exactamente lo que tienen que hacer. Nomás tienen que seguir las instrucciones. Ok. Emily, ¿puede decirnos dónde podemos encontrar este equipo? Por ejemplo, ¿dónde lo vamos a buscar? Sí, claro. Entonces, actualmente, para poder encontrarlos en todos los lugares públicos, eso incluye restaurantes, tiendas, muchos lugares. Puede también encontrarlos en librerías, escuelas, universidades, lugares así. Es una requerida tenerlos en lugares públicos y normalmente no los notan porque cuando se mete a una tienda, nomás está ahí para mirar la ropa o está ahí para ordenar comida, pero sí están ahí en la pared con palabras muy grandes que dicen AED con una luz. Entonces, puede preguntarle a cualquier empleado en el lugar que pone la AED y lo van a enseñar dónde obtenerlos. Entonces, cuando la AED está encima de la persona, puede continuar las compresiones de pecho hasta que le diga que se mantenga claro del paciente. Y ya después de que le da un temblor al paciente, ahí es cuando le da, continúa con las compresiones de pecho. Entonces, sí tiene que mantener con las compresiones de pecho. Entonces, ahorita vamos a ir con el juguete de adulto. Sí, AED. Sí, así exactamente se llama. Ok, ok. Entonces, para adultos. Y no puedo ver muchas preguntas del chat desde aquí. Entonces, si alguien se quiere salir de silencio para hacer la pregunta, me ayudaría a eso. Entonces, para el maniquí de adulto, quiere hacer las compresiones de pecho después de que les llame por su nombre. Va a poner su mano en su pecho y luego la otra mano la va a poner por encima de su primera mano así. Así las va a tener. Y luego, va a querer que... Hay que decir que la persona no está consciente. Quiere ponerlas en el piso, en una mesa, un lugar plano, un lugar por donde se puede poner encima. Entonces, no sé si todos me pueden ver, pero esta mesa aquí está un poco alta. Porque yo no puedo poner toda mi fuerza por encima. Porque cuando está haciendo compresiones, no quiere estar moviendo sus brazos así. Eso es mucho trabajo y se va a cansar muy rápido. Ya se pone cansado cuando está haciendo las compresiones, todos modos. Entonces, lo que quiere hacer es ponerse así y poner el peso de su cuerpo por encima. No quiere actualmente estar moviendo sus brazos. Quiere estar poniendo el peso de su cuerpo por encima así. No sé si me pueden ver, pero aquí este manique se prende de luz cuando la sangre se está moviendo por todo el cuerpo. Y eso otra vez es por 100 a 120 pulsones por minuto. Y es... Y es... Va a ser continuado. Entonces, si se cansa, averigüe si hay alguien por alrededor que sabe cómo hacer las compresiones de pecho. Porque cuando hace compresiones de pecho, sí se va a cansar muy rápido. Emily, una pregunta. Dijo que... Que los pulsones por minuto lo puede ser con una canción. ¿Nos puedes enseñar cómo sirve eso? Sí, claro. Ahorita les enseño. Ok. Entonces, nomás voy a tomar Baby Shark, por ejemplo, porque es muy popular. Entonces, obviamente en mi cabeza, pero... Pero es Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Y luego ahí puede ver que se prende la luz y ahí es con donde puede mantener la sangre por todo el cuerpo, todo el tiempo. ¡Ah, eso es muy rápido! Sí, sí, por eso es muy importante. Por ejemplo, hay que decir que estamos aquí en la mesa. Se pone por encima de la mesa y asegúrese de que puede poner su peso en las manos porque es muy rápido y quiere asegurarse de que sí se mantenga con ese ritmo. Y también, sí, también sé que en películas o en programas de tele pueden ver que las personas ponen su boca en la otra boca a otras personas. Nosotros no hacemos eso. Lo que nosotros, como respondentes de emergencia médicas, hacemos esto, este equipo, así es como nosotros le damos oxígeno a otras personas porque está conectado oxígeno. Antes de que lleguen ahí los respondentes de emergencia, no más siga con las compresiones. No tiene que preocuparse de darle oxígeno. Lo más importante son las compresiones del pecho, especialmente porque cuando nosotros, como respondentes, les estamos dando oxígeno, les estamos dando más oxígeno que es lo que ha requerido. Nosotros estamos respirando por ellos, pero cuando usted no más está poniendo su boca, no hay manera de significar o averiguar si eso sí les está ayudando o no. Entonces, la cosa más importante es que puedan mantener las compresiones del pecho. Ok. Y luego voy alrededor. ¿Hay cualquier pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Puedo preguntar? Sí, yo tengo a mi mamá, ella tiene 84 años y tengo miedo que un día no respire, entonces yo compré esto, que es oxígeno, pero yo no sé qué hacer, o sea, solo lo compré porque me asusté, me asusto de pensar en que ella se me puede morir un día. Sí, entonces, ¿cómo le hago si ella un día no está respirando y le puedo dar el oxígeno, pero cómo se hace? Sí, no sé si gustaríamos interpretar para todo el grupo, si gustaría nomás repetir la pregunta estaría bien. Entonces, oigo lo que me está preguntando es que tiene una mamá que está más grande y tiene miedo un día que deje de respirar y qué hacer en ese escenario. Entonces, si dejas de respirar, aún solo quieres hacer las compresiones del pecho. Por eso es que la parte más importante es, la parte más importante aquí es llamar al 911, porque cuando llama al 911, nosotros tenemos los recursos para administrar ese oxígeno a ella. Pero después de que quizás ya no esté respirando y esté inconsciente, cuando haces las compresiones del pecho, esencialmente estás ayudándole a la sangre a fluir por el cuerpo y mantenerla viva durante ese momento. También no sabemos por qué dejó de respirar, pero si se está ahogando, porque personas mayores sí tienen tendencia de tener problemas de ahogarse. Y problemas con masticar y comer y vamos a repasar lo de ahogos y cómo ayudar a las personas que se están ahogando y técnicas para eso más allá en la presentación. Pero, si no puede respirar y está inconsciente, lo más importante que se debe hacer es llamar al 911 y continuar haciendo las compresiones del pecho hasta que los primeros intermedientes lleguen ahí. ¿Eso le respondió a su pregunta? Sí, 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 muchas gracias. Pero, otra pregunta. ¿Cuántas compresiones le daría a ella y descanso otra vez y descanso? ¿Cuántas serían? Entonces, no quieres descansar. Por eso es muy, causa mucho cansancio. Así que la técnica es muy importante. Y la pregunta era para las otras personas, ¿cuántas veces deberías hacer las compresiones del pecho antes de hacer pausa y continuar de nuevo? Bueno, usualmente oyes a personas contando, pero las investigaciones que se han hecho ahora en día muestran que es importante hacerlo lo más posible antes de que los primeros intervenientes lleguen. Entonces, por eso una buena técnica es importante. Y cuando hay más personas que están preparadas para hacer RCP, para que te ayuden y tomen tu rol y sea más fácil. ¿Eso le responde a su pregunta? Gracias. Perfecto. ¿Y hay cualquier otra pregunta sobre RCP? Bueno, bueno, bueno. Hello. Yo, mi pregunta es si la misma comprensión que le pueden poner al pecho de una persona es como cuando una persona se está ahogando, es la misma situación? Entonces, me estás preguntando, ah, perdón, es que si en la situación donde alguien está jugando o me pueden dar ayuda? La persona que está comiendo y se está jugando. Oh, 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 choking, yes. Oh, choking. Entonces, es la misma comprensión que pueden usar en el pecho, como cuando una persona se está ahogando con la comida, como cuando una persona que no puede respirar. Sí. Sí. Entonces, su pregunta es si alguien está ahogando con la comida, es si son las mismas compresiones. Y la respuesta es que sí. Si quieres hacer, estas son las mejores compresiones de pecho. Cuando alguien se está ahogando, esto es inmediatamente lo que hacemos si alguien cae inconsciente. Vamos a hablar más de estarse ahogando o orcando en la última parte de la presentación, si eso responde a su pregunta. Vamos a hablar más después. Emily, just to clarify, if someone is... Sí, Emily, nomás para clarificar, entonces, si alguien se está ahogando y aún consiente, es otra técnica que van a aprender más tarde. Pero si se están ahogando y están inconscientes, sí tienen que hacer compresiones. Sí, 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 gracias por esa clarificación. Entonces, solo hay que hacer compresiones de pecho cuando alguien cae inconsciente. Así es como vemos y asesoramos si, pues, diríamos como que descalifican para compresiones de pecho. No es el mejor término, pero es la mejor manera de medir, es cuando están inconscientes. Yo tengo una pregunta, perdón. Emily, para las compresiones del pecho de infante es solo antes de un año, para después de un año, ¿son las mismas compresiones que se utilizarían en un adulto? Sí. Entonces, la pregunta fue que si para los infantes que tienen menos de un año, que después de un año usamos las mismas compresiones que se le usan a los adultos y niñas, y la respuesta es que sí, solo que los infantes menos de un año que se les hace la técnica de alrededor o de dos dedos. Ok. Y es con la misma rapidez, también? Ok. Sí, gracias. Sí, con la misma, es el mismo rapidez para todas las ciudades, las ciudades, es el mismo ritmo. Entonces, puede pensar en esa canción de Baby Shark, y ahí le ayuda a mantener el ritmo. Entiendo. Y, por ejemplo, cuando se acaba, por ejemplo, el Baby Shark, de ahí, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Un minuto o segundos o continúo? You, ok, so the question is, is... Ok, entonces la pregunta es, ¿si solo lo hace por un tiempo específico? ¿Latido o seguido? Y es que para todos, todas las ciudades tienen que hacerlo continuo, porque estás haciendo la pulsación del corazón por ellos, estás haciendo ese latido por ellos, porque cuando están conscientes, su corazón lo hace solo. Entonces, así quiere continuar las compresiones para seguir el latido del corazón. Muchas gracias, Arnoldi. Estoy cuidando el tiempo, ya son las 7, entonces voy a poner las diapositivas para la próxima sección, entonces si hay más preguntas de RCP, podemos regresar al fin. Sí, perfecto, perdón. No hay problema, muchas gracias, ya resuelvo mi pregunta. Muy bien, entonces esta sección es un poco más rápido. RCP tiene varias partes a ello, pero para el sangrado, si vamos a la próxima diapositiva, de nuevo, con el sangrado, el paso primero es seguridad. Entonces, debe determinar su propia seguridad antes de intentar parar un sangrado de cualquier otra persona. Tiene que asesorar si está segura, no puede ayudarle a alguien si está herido, y asegure de usar guantes si es posible. Entonces, en situaciones donde alguien está sangrando, puede caiga alguien violento o algún objeto peligroso. Entonces, por eso es importante asegurar que está seguro antes de ayudar a alguien más. Próxima diapositiva. Ok, entonces si usted se mancha de sangre en cualquier parte de usted o en su piel, debe lavarse muy bien con jabón y agua, y avísale a las personas, a los intervenientes médicos. Próxima diapositiva. Y estos son los ASC de sangrado, nos gustan los acrónimos. Y neumónicos, entonces estos son los ASC de sangrado. A es alertar, avisar que hay sangrado. Entonces, hay que avisar al 911 o hay que pedir que alguien más llame al 911. Eso es súper importante porque tenemos los recursos para ayudarles y llevarlos al hospital donde le pueden ayudar más. B es por pleading en inglés, sangrado en español. Encuentre de dónde está sangrando y quite la ropa si es necesario. Trate de identificar si hay un sangrado que, como una hemorragia. Entonces, si alguien tiene ropa oscura como la mía, es que si tiene guantes, si solo pasa la parte de atrás de tu mano por la ropa y toque su mano para ver si hay sangre. Va a poder ver dónde está sangrado. Y si identifica algún sangrado y está debajo de la ropa, quite la ropa. Ok, podemos ir a la siguiente ahora. Entonces, ¿qué es una hemorragia potencialmente mortal? Eso tiene que ver con la sangre que se está tirando fuera de la herida. Si hay alguna ropa que esté llena de sangre o si la persona está confundida o inconsciente, se le llama un estado alterado mental. Y eso es una señal muy seria y que amenaza la vida. Entonces, si hay sangre alrededor de ellos, también es una hemorragia potencialmente mortal. Y usamos diferentes técnicas si hay sangrado en diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando hay sangrado en los brazos o piernas, esas son las extremidades, se le pone presión directa y una torniqueta, un torniquete. Entonces, con la presión directa, quiere obtener una bola de causa. Entonces, aquí tengo la causa y quiere usar un poco de la gasa o cualquier como si hay un trapo, una servilleta, cualquier cosa y presione lo más fuerte que pueda. Como estaba hablando con RCP anteriormente, quiere poner la presión de su cuerpo, todo el peso. No quiere usar sus músculos. Entonces, si puede, nomás ponga todo su peso ante ese pedazo de gasa. Y si el sangrado no para y es serio, también hay estas cosas que se llaman tumiquete, aquí. Y voy a demostrar cómo usarlo. Estos se pueden encontrar en equipos de parar el sangrado. Entonces, si hay uno disponible, trate de obtenerlo. Sí, stop the bleed cat, sí. Entonces, ¿cómo funciona un torniquete? Esto funciona de manera en que para el fluido de la sangre. Entonces, hay dos cosas de que esto hace esto muy serio. Ok. ¿Podremos regresar a la diapositiva, por favor, Kali? Sí, podemos ir a la próxima. Y luego la dispositiva siguiente. Entonces, aquí con el torniquete. Aquí es si uno está sangrando y les pone en peligro su vida. No ponga el torniquete en el cuello. Lo quiere poner por encima de donde uno está dañado. Entonces, si hay que decir que yo aquí estoy sangrando muy gravemente y ahí tengo la herida. Quiere poner este uniquete muy por arriba por su brazo, lo más para arriba posible. Pero si yo estoy sangrando, hay que decir que la herida está aquí, debajo de mi brazo. Sería más mejor, no más hacerlo, unos pocos pulgadas por encima. Y si usted estaba aquí, le enseñaría como más mejor. Pero la única cosa que no quiere hacer es ponerlo por encima de su recodo, de su codo. No lo quiere poner en sus brazos, no lo quiere poner en su codo, lo quiere poner por donde está el músculo. Sí lo puede poner por encima de ropa. Esta camisa sí está un poco delgada, entonces sí la puede poner por encima, esta camisa delgada. Pero, si la ropa está muy gruesa, si es como una chamara, una chamara muy gruesa, no lo ponga por encima. Y como lo pone por encima es, va a venir así, como puede ver el velcro. Va a quitar el velcro. Lo va a poner para aquí arriba. Nomás lo voy a hacer aquí para que pueda ser más fácil para ver. También puede poner un toniquete por usted mismo y lo quiere jalar lo más, lo más, con lo más presión posible. Sí va a doler, entonces lo va a poner lo más apretado posible. La persona va a tener mucho dolor, pero sí va a asegurarse de que va a parar de sangrar y puede salvarle la vida. Entonces lo va a jalar lo más apretado posible. Y luego también hay velcro por aquí que va a jalar. Y luego aquí puede ver hay un palo. Y aquí va a poner el palo. Va a mover el palo por alrededor. Y luego lo va a dar, le va a dar vuelta aquí a este palo. Y lo va a poner aquí dentro del velcro. Y luego lo va a amarar. Y luego en este momento, tiene que escribir el tiempo en que se puso este toniquete por encima. Porque luego cuando los van a transferir al hospital, el tiempo que usted se puso el toniquete por encima, es lo que va a afectar cómo lo van a cuidar después de emergencia. Eso sí duele mucho. Y Emily, si alguien hay un lugar donde no hay un toniquete que pueda ayudarle para parar de sangrar, ¿hay otra cosa que pueden usar? Sí, entonces nosotros no sugiremos que haga su propio toniquete. Pero una emergencia es una emergencia. Entonces lo que puede hacer es puede arrancar una camisa y amararlo lo más apretado posible para parar ese movimiento de sangre. Nomás asegúrese de que marquee el tiempo que se lo puso por encima. Estará bien. Y nomás no se lo ponga por la banda de recodo. Nomás ponlo lo más para arriba posible. Y si no puede ser eso, nomás hágalo lo más para arriba que pueda para que sea apretado. Entonces aquí puede ver mi pierna. Hay que decir que estoy sangrando aquí. Lo quiero poner en mi pierna lo más para arriba posible. Y eso nomás es si está sangrando muy gravemente en sus brazos y en sus piernas. Y si está viendo que aún está sangrando, puede poner otro toniquete por debajo si hay dos heridas. Entonces ahora nos vamos a ir sobre los diferentes tipos de áreas. Entonces su área del pecho. Entonces es su área del torso aquí arriba. Y aquí debajo. Y luego también por aquí por alrededor de su cuello y sus hombros. Ahí es donde nos vamos a enfocar ahora. Entonces aquí puede poner la presión directa de nuevo. Nomás empuje para abajo lo más fuerte que pueda. Y luego también puede ser otra cosa. No puedo demostrar ahora, pero básicamente si hay un hoyo, como hay mucha parte de su piel que se está cayendo de su cuerpo. Quiere actualmente pararlo con toallas. Pero nomás en áreas que puedan. Entonces con gasa. Nomás en los lugares de lado. Por ejemplo, en sus... En sus hombros, en su pecho, en sus lados, pero no en su panza. ¿Qué pasa si la persona está sangrando en su cabeza? Entonces eso es una herida muy seria. Y tiene que poner presión directamente si es posible. Pero ahí es cuando es muy importante que le llamen a los médicos lo más pronto posible. Pongan presión directamente. No pongan gasa en una herida que está directamente en la cabeza. Y como ponen gasa, toman un poco de gasa y nomás siguen de poner gasa dentro de la herida lo más que puedan. Y siguen y siguen hasta que va hasta arriba, que se acabe la herida. Entonces hay que decir que aquí es donde se acaba la herida. Va a seguir hasta que se acabe y luego lo va a empujar debajo. Entonces ahí es la área funcional. Entonces no empujen en su pecho. Entonces su pecho y su panza son hoyos que nomás tienen sus órganos. A lo mejor van a dañar sus órganos si ustedes tratan de poner gasa allí. Entonces nunca se va a acabar. Entonces si usted trata de llenarlo de gasa, nomás va a seguir y seguir y seguir y puede dañar sus órganos. Entonces no haga eso en su pecho y no lo haga en su panza. Y luego su abómono, ese es el tercero. Y esto no puede estar parado fuera del hospital. Entonces lo que pasa con esto es cuando llegue los servicios de auxilio, nosotros tenemos equipo para ayudar. Entonces cuando hay una herida en el pecho donde uno está sangrando, entonces tiene que llamarle a los primeros auxilios lo más pronto posible. Es porque ese sangrado no se puede parar. Y yo creo que podemos ir al fin de esta sección. Creo que yo demostré todo. Sí, entonces aquí puede ver dónde es donde ponen la gasa dentro de las heridas. Dónde es cuando ponen la gasa dentro de la herida hasta que se llene. Hay preguntas de esta sección. Normalmente sí hacemos un curso donde todos pueden usar sus manos y estar allí físicamente, pero es muy difícil tratar de explicarlo por Zoom. Entonces lamento mucho por eso. ¿Qué pasa si apretamos mucho el torniquete? Perdón, ¿qué era esa pregunta? ¿Qué pasa si apretamos demasiado el torniquete? ¿O lo apretamos muy poco? ¿Apretamos? ¿Es there a...? ¿Qué es lo que se llama? I'm sorry, I don't know the words. Sorry, Emily. ¿Estás en el canal de inglés? Perdón, no tengo la interpretación prendida. Déjalo prendo. ¿Es there a...? Oh, no, no. Perdón. Perdón, no tenía el audio prendido. Perdón, déjame cambio inglés para aprender la lengua. Perdón, no tenía la interpretación. Lamento mucho. Pero la pregunta era, ¿qué pasa si el torniquete no está muy apretado o está demasiado demasiado demasiado? Entonces, el torniquete no va a estar parado muy apretado. Entonces, ya que nota que se paró de sangrar la persona, es perfecto. Entonces, si no está suficiente apretado, nomás tiene que poner otro por encima o debajo, porque la meta del torniquete es que pare de sangrar la persona. Por eso es muy importante que escriba la fecha y el tiempo que se pone por encima, porque si está por encima por demasiado tiempo, específicamente más de como 3 a 4, 7 a 8 horas, eso puede tener consecuencias muy serias para esa persona que tiene el torniquete. Y lo que puede resultar que es del brazo de esa persona, pero es muy importante porque es mejor que a lo mejor esa persona, a lo mejor tenga el brazo dañado, pero puede salvarle la vida porque no van a sangrar demasiado. ¿Y hay otras preguntas? Sí, mi pregunta, cuando tiene el brazo, cuando tiene la herida, y usted tiene que poner el torniquete que digo, es en la herida, antes de la, a un lado de la herida, o sea, como, donde ponerla? Ok. Sí, entonces, entonces siempre lo quiere, siempre quiere poner el torniquete por encima de la herida, entonces más arriba de la herida, no directamente por encima, pero directamente arriba de la herida, específicamente cuando están sus brazos y en sus piernas. Entonces, si es una herida en sus piernas, siempre quiero poner la herida lo más arriba a mi cuerpo posible, y si está en mis brazos, lo quiero poner más cercano a mis hombros, aquí. Si, 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 si me entiende un poco. Pero es en la herida, o a un lado de la herida. Nunca lo quiere poner por encima de la herida, entonces nunca lo ponga en la herida, siempre lo quiere poner del lado, pero más cerca a su cuerpo, entonces más cerca a los hombros. Ok, hay otras preguntas antes de que sigamos ahorcándonos? Ok, perfecto. Entonces, esta es la última pregunta. Sé que tenemos muchas preguntas sobre esto. Entonces, si nos vamos a la siguiente dispositiva. Hola. Entonces, cuando hablamos de ahorcando o asfixia, hay algunas diferentes técnicas que nosotros podemos usar. Entonces, si aquí puede ver en la foto más derecha, este es el técnico de Heimlich. A lo mejor usted ha visto esto en programas de tele o películas, pero básicamente esto es si usted tiene una mano, cierra la otra y mueve sus brazos para arriba dentro de la panza. Y ahorita lo voy a demostrar un momento. Aquí en medio puede ver qué hacer si alguien está embarazado. Entonces, si alguien está embarazada, va a tener que hacerlo por su pecho, por encima de su panza. Entonces, en la primera foto puede ver que lo está haciendo en su panza y en la siguiente puede ver que lo está haciendo sobre su panza en su pecho. Y para infantes, quiere hacer compresión y de la espalda. Y ahorita voy a demostrar cómo. Y más importante, si alguien no está consciente y se desmayan y ya no están responsivos, ya no pueden sentir su corazón, empiecen RCP por inmediato. Entonces, si los vamos a la próxima dispositiva. Entonces, ¿cuándo usamos la técnica del Heimlich? Entonces, normalmente el signo universo de ahorcándose es cuando pone sus manos en su cuello. No importa qué idioma habla, si usted no puede respirar y se está ahorcando, ponga sus manos en su cuello. Si sus manos están en su cuello, ese es un signo que se están ahorcando. Si no pueden hablar, no pueden hacer un sonido. Entonces, hay que decir que están tratando de hablar contigo, están tratando de hablar, pero no pueden. Eso significa que también se están ahorcando. Si no pueden respirar, si pueden escuchar que si están teniendo muchas dificultades y que están tomando su esfuerzo para respirar o si están notando que su sangre, que su piel se está poniendo más azul. Ese es otro signo que se está notando. No use el Heimlich si nomás están tosiendo. Si están tosiendo, aún se está saliendo el aire, aún pueden respirar. Usted tiene que sugerirnos de que sigan de toser, porque tosiendo es la manera natural en que la persona pueda respirar. Entonces, si alguien está tosiendo con mucha fuerza, eso está bien. No hay problema. Póngase de lado nomás por si al caso, pero deja que esa persona siga de toser. Ok. Ok. Entonces, ahorita vamos a demostrar. Voy a comenzar con el infante. Aquí tengo el infante de nuevo. Y cuando digo cinco puñales por atrás, lo que quiere decir es que quiere detener el niño así y darle cinco manadas en la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y quiere hacerlo con esta parte de la mano aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y usa la misma mano para detener la parte de atrás de la cabeza. Dale vuelta. Y luego cinco comprensiones en el pecho. Entonces, dos dedos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Y luego les doy la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y quiere hacerle fuerza hacia adelante. Y luego darle vuelta de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y otra cosa que quieres hacer es cuando darle vuelto para hacerle las compresiones del pecho. Quiere ver dentro de la boca. Ver si hay algo ahí adentro. Hay algo que puedo sacar. Entonces, si ve algo, trate de sacarlo. Bueno, así se hace en un infante. Y si dejan de ahogarse, hasta que dejen de ahogarse. O que caigan inconscientes. Y luego ahí es cuando comienzan las compresiones ya seguido haciendo el baby shark. Y eso sí, están inconscientes. Y para adultos tengo una demostración aquí. Tenemos un chaleco. Que le vamos a poner así. Ok. Bueno. Para un adulto, ese es el estómago. Quiere usar su puño y darle hasta afuera. No así, pero así. Y quiere cubrir su puño con la otra mano y quiere empujar hacia arriba, así. Quiere empujar para adentro y para arriba. Adentro y arriba. Quiere seguir haciendo eso con fuerza hasta que para arriba, así, con mucha fuerza. Hasta que se salga lo que se le va a salir. Lo que está aquí no va a salir. Pero esa es la demostración que tengo. Ese es la técnica Heimlich. Y si usted mismo se está ahogando, puede usar la técnica de Heimlich en usted mismo. Voy a dar vuelta aquí. Puede ver que aquí esta porción del estómago, si va a una mesa o una silla, puede empujar en contra de la silla o la mesa, hacia adentro y arriba, para hacerlo en usted mismo. Ok. Ok. Bueno, y eso fue la demostración de ahogarse. Ahora ya hemos repasado las tres sesiones. Si hay preguntas sobre cualquier parte o sobre el ahogamiento, podemos hacerlo ahorita. Emily, dijiste que se hace la técnica de Heimlich. Si se están ahogando, pero si se caen inconscientes, que deben de continuar la comprensión del pecho. ¿Cómo te das cuenta si alguien se ha hecho inconsciente? Pues te das cuenta, pues unas señas son que si no hacen ninguna fuerza, están demasiado relajados y muy pesados. Es como ver que alguien se ha hecho desmayado, si no pueden pararse y apoyarse solo, si no siente ni un pulso, en su cuello, aquí al lado, ahí puede poner la mano ligeramente, puede sentir el pulso. Si no siente ese pulso, es una seña que está inconsciente. Si está azul y no muestra ni una fuerza, no están respondiendo, ya no están agarrándose el cuello, no oye nada, no oye que están luchando. Todas estas son señas, y así sabe que está inconsciente y no está respondiendo. Ok, and are there any others? Ok, ¿hay cualquier otra pregunta? El bebé le, o cuando un infante le hacen la comprensión en el pecho y en la espalda, ¿cuál es la primera, como si es una manera de que es mejor primero, oprimirle en el pecho o en la espalda? ¿Cuál es la primera? Sí, muy buena pregunta. Nosotros comenzamos con la espalda. Es mejor comenzar en la espalda y luego darle vuelta y hacer compresiones de pecho y buscar a ver si hay algo en su boca. Emily, dijiste que para ver si alguien está inconsciente es buscar un pulso, si alguien tiene un pulso y puede sentir el latido en su corazón, debes hacer RCP o compresiones del pecho. Esa es una pregunta interesante, típicamente para adultos no comenzamos cuando no podemos sentir un pulso. Y específicamente estás buscando el pulso brachial, que es una arteria más primaria. Ves que las personas toman el pulso en la muñeca, pero es un pulso periferal. Si eso tiene sentido, es probable que no se sienta las compresiones del pecho hasta que no se sienta un pulso. No más estamos preparados para hacerlo, pero con infantes y niñes usualmente comenzamos RCP si su pulso está a menos de 50 pulsaciones por minuto. No sé por qué no comenzamos inmediatamente con adultos, pero si le sucede a un niño o infante, inmediatamente comience RCP si no están respondiendo y sabes que se estaban ahogando. Y luego se les quita la fuerza, no están respirando bien, comience RCP, no se preocupe por buscar el pulso. Los niños en particular declinan muy rápidamente cuando es un problema respiratorio. Entonces es bastante importante ser rápido y agresivo cuando se trata de tratar a niñas con problemas respiratorios. Pueden continuar la técnica Handleck en adultos hasta que estén inconscientes. Puede ser difícil sentir un pulso y ahí es cuando puede comenzar RCP, pero típicamente no comienza RCP en una persona hasta que no haya un pulso. Emily, dijiste que para los adultos se debe chequear el pulso, no recuerdo el lugar, pero en un lugar primario, entonces ¿dónde son los lugares donde se hace eso? Yo me enfocaría primariamente en el cuello. Aquí hay una arteria que pasa por el cuello aquí. También puedes chequear eso en el muslo, creo, pero es más fácil hacerlo en el cuello y es más accesible. Típicamente no hay ropa ahí que le previene sentir el pulso. También una nota rápida que cuando está buscando ese pulso, no presione demasiado fuerte. Porque puedes cortar esa arteria y no sentir nada. También no uses su dedo grande porque tiene un pulso y puede estar sintiendo su propio pulso. Ok. ¿Y hay otras preguntas? Ok. ¿Hay cualquier otra pregunta sobre ahogamiento, sangrado o RCP? Ah, sí. Disculpe, a usted dijo que pegáramos al niño y viéramos el objeto si pudiéramos tratar de sacarlo. ¿Cómo se cuando es el momento de sacarlo y que no haya un peligro de yo misma a meterlo más adentro? Sí. Entonces, en esa situación, sí es difícil. Por eso nosotros como EMTs nos entrenan en diferentes técnicas de quitar cosas. Pero trate de no meter el dedo hacia las, entre su boca, si no ve algo que puede como mover. Y en esa situación, trate de sacarlo o ver si puede salir cuando le está pegando en la espalda. Pero usualmente, si no están inconscientes y aún se están ahogando, como luchando, batallando, no necesariamente es malo que paren con presiones. Porque no están inconscientes hasta ahorita. No estás latiendo su corazón por ellos. Después de parar, si ves que ellos están conscientes y si ve que está fácil y no ve un riesgo de empujarlo más profundamente, si puede tratar de sacarlo con cuidado de su boca. ¿Eso le responde a su pregunta? Sí, gracias. Ok. Y también sugiero a ustedes que si les interesa, nosotros hacemos RCP y otros cursos y otros lugares lo hacen, lugares de comunidad. Si les interesa recibir una capacitación más profunda en persona, se les puede certificar para ambos RCP y primeros auxilios. Ok. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Emily, por esta presentación. Fue muy... Tuvo mucha información importante. Muchas gracias por venir a todos. Tratamos a mandar una copia de las diapositivas y cualquier otro recurso después de la presentación. Si les interesa participar en la sesión de nutrición en julio, Kelly va a poner el enlace en el chat de nuevo. Y si no asistió a la sesión de salud mental, Kelly también va a poner el enlace en el chat para poder ver esos recursos también. Si tiene cualquier pregunta para nosotros, puede mandarnos un mensaje. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, Kelly también va a poner el enlace para cualquier persona que quiere unirse al grupo de WhatsApp de conexión HRI. Además de eso, si quiere unirse, puede mandarnos un mensaje a mí o a Kelly. Muchas gracias por venir a esta sesión. Tengan excelente noche. Gracias.